Y estamos de regreso con Brutal Doom 2, vamos a quedarnos donde nos quedamos, que fue aquí en este mapa, Ticks and Traps, mapa 8, que son trucos y trampas. Bueno, aquí el problema con el rifle, es que como la pistola reemplaza el rifle, hay un botón extra que es el 8 o el 9, que te da las armas extras, pero si le pico no sale el rifle. Entonces por ejemplo cambio aquí a la pistola, y le picas otra vez al 2 y ya no sale el rifle. Quiero buscar el rifle otra vez en el 0, en el 9, no sale el rifle. No he encontrado si hay un key que tenga el rifle, para sacarlo otra vez, así que no. Salió un montón, parece que hay bien poquitos ahí, que nomás está el soldadito ese, pero no hay un montón de cacodemons. Uy no, esto se pone peligroso. Salió un montón, pero no hay un montón de cacodemons. Zigzag, a morir. Zigzag, a morir, va a morir. Ja, ja, ja. Ok. Ya me salvé aquí, aquí ya está más grande el espacio. Aquí les conviene usar mucho la escopeta. Porque... Oh, todavía faltaba uno. Maldito. Déjame explicarles por qué. Bueno, les digo por qué. Aquí te dan muchas amuniciones, muchas, muchas amuniciones de rifle de escopeta. ¿Por qué digo rifle de escopeta siempre? Ah, no. Aquí. Uy, este cuarto está muy bueno. Aquí está el Cyberdemon que te ve, pero... Está enfrente de muchos Barons of Hell. Entonces todos estos varones se van a empezar a pelear con él. Pero el Cyberdemon del Brutal Doom da esos pisotones de andallas que son tan poderosos. Aquí ya me dio. Maldito. No quiere que me diera tan temprano. A ver si no me matan aquí. Ah, no, lo que explotó fue un... Al pobrecito ese. Justo tiempo. Listo. Entonces ahí estaba la llave. ¿Quedó alguien aquí? Ah. Ok. Entonces aquí ya les conviene empezar a guardar. Porque cada puerta en este mundo es bien... Puede ser bien mortal. Ahorita ven por qué. Es que tengo un parma de ese maldito que no me deja. Ah, eran dos los que se salieron del cuarto. Ah, ¿qué fue? ¿Por qué se trabó así? No, maldito. No lo escribe bien. Ah, tampoco. Que es predicio de armadura y de vida. Ok. Este cuarto también está... Está... No es muy peligroso, pero igual aún así pueden... Que sea maldito. Se te le transporta atrás. Y si te lanza uno de esos rayos que salen de tres lados... Sí te... Te puede bajar un buen de daño. Sobre todo si no traes armadura. Entonces ya agarramos la llave aquí... Y ya agarramos acá que no hay nada. Entonces el sentido de este mapa es agarrar las llaves. Y salir. Entonces el problema es que no sabes en qué puerta están las llaves. Entonces entras... A buscar ahí dónde estarán las llaves. No, vamos a guardar esto. Si vamos a darle con el misiles. Dele. Y si les... No le doy. Aquí matan a estos así. Bueno, están aquí arribita. Y no vayan por ese lanzamisiles. Porque si se van por ese lanzamisiles antes de matarlos... Se bajan estas escaleras y se pone feo. Se los aseguro. Entonces hay dos switch. Entonces estás en medio de la pelea y dices... Ah, ¿y cuál será para la puerta? Le picas a uno y... Mira, se abre un secreto. No lo había visto. Mira, qué genial. Pero me da miedo este cuarto. Este cuarto me da miedo. Así que voy a guardar. Vamos a ver qué hay. Mira. Sí, se abrieron estos malditos. Ah, me encerré. Salte. Salte de aquí. No veo nada. Ahí está. Pizotones. Salvación aquí. Porque los empuja. Y con que aún no te abra paso te puedes salir. Ah, quítate. Quítate. Mira. Ah, ya me voy a morir aquí. Y me muero. Y no deja de... Ah, no, sí, sí, deja de masticarte. Malditos. Mira. Así de que mira, una de esas esferitas y... ¡Pum! Se cerrará la puerta, ojalá. Entonces aquí estoy simulando lo que podría haber pasado si me hubiera agarrado el lanzamisiles antes. Pero con que los circulemos así. Espero que no me encierren de nuevo. Ándele. Ándele. Malditos. No me estoy quedando sin amuniciones. Ándele dos por uno. Pero bueno, ahorita ven porque les digo que hay muchas cajitas de... De escopeta. Una mochilita aquí, pero... Son manitas. Es otra de que vas y... Ah, mira una mochilita y te da un escopetazo cada uno. Uno de cada lado, ahí. Mira, una mochilita en cada... Cada uno. Muy bien, muy bien. Y ya recuperamos buena cantidad de escopeta. No hay nada más. No. Parece que no. Ok, vámonos de aquí. Este cuarto trajo suficiente desgracia ya. Y este cuarto lo odio. Lo odio como no tienen una idea. Vamos a guardar. Y te ven por aquí. Estos malditos. Mátenlos primero. Mira, no sé por qué no se han abierto estas puertas. ¿Cómo se abren las puertas estas? Hmm. ¿Eh? ¿Quién sabe por qué no se abrieron las puertas? Ay, no. No, me trajeron a este cuarto sin querer. Bueno. No. Bien, bien, bien. Vénganse para acá. Síganme al que los insulta. Bien, bien. Tenga cuidado que si llegan a este lado, se teletransportan atrás de ustedes. Y aparecen atrás. ¡Pias! ¡Oh, qué caos! Si te rinconan estos sims, te matan bien rápido. Más rápido que los otros malditos que te muerden. Y aquí están las cajitas que les digo. Ya tenemos casi 100 otra vez. Y vámonos. Aquí era una trampa. Y caímos en la trampa desde otra trampa. ¿Cómo ven? Este mapa está muy, 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 muy tramposo. Pero por aquí, aquí se deberían de abrir unas puertas, pero no sé por qué no se abren. A ver. Es que a lo mejor tenía que entrar del otro lado. A ver, ¿dónde está la puerta? No entiendo por qué no se abren. Pero bueno. Ahí salía un nuevo monstruo que creo que no han visto ustedes. Y eso se abre así con ese pistolazo. Lo aprendí a la mala. Eh, cabecitas. Ah, mira, se abrió esto. No lo había visto. Esto es nuevo para mí. Ah, amigo. ¿Cómo te llamarás? Él se va a llamar Chuck. ¿Chuck? Misiles. Vámonos, Chuck. ¿Vienes? Un portal aquí. Y me regresa. ¿Pero Chuck? ¿Chuck viene conmigo? ¿No? Chuck. Te escucho que sigues caminando ahí. ¿Pero estarás vivo todavía? ¿Quién sabe? Vamos a ver si podemos ir por Chuck. Que se abra. Ahí se abrió. Mira, véngase, Chuck. ¿Pero cómo sube Chuck de aquí? Chuck, sube. No puede subir Chuck. Se va a quedar ahí. Al parecer es inmortal. Pero bueno. Chuck, ten mucho cuidado. Confío en ti. Mata todo lo que puedas. Salta esta bardita. No está muy alta. Tú puedes. Vamos a la siguiente trampa. Ya no tenemos de otra más que ir aquí. Aquí también se pone difícil. Así que hay que guardar. Guardamos. Aquí está la otra llave. Pero adivinen qué pasa si agarramos la llave. Ahí está. Lo bueno es que yo sabía que estaba esa invulnerabilidad ahí. Porque si no la sabías que estaba ahí. Es imposible sobrevivir a esto. Tendrías que intentarlo muchas veces. De hecho yo lo intenté. Porque antes no sabía que estaba esa carita de invulnerabilidad. Ah, no le di por querer dar un headshot. Entonces este cuarto también está muy mortal. Si no sabes que está esa invulnerabilidad ahí. Entonces ya tenemos todo. No me falta ninguna puerta. No, no, ya. Ya. Pues nomás la salida. Aquí también salven por si acaso. Porque estas plataformitas se bajan. Y ahí no te puedes salvar. Ahí te quedas y te mueres. Ay, mira. ¿Cómo quieren que muera este? Mira. ¿Qué les parecerá bien? Un escopetazo doble. Pistolazos. Metralleta. Misil. No, un escopetazo doble. Porque un misil nos... Y allá hay un switch. Aunque no crean. Y listo. Diez minutos. Más lo que me morí. ¿Sí me morí o no me morí? No me acuerdo. Creo que sí. Sí, sí me morí. Pero bueno. Entonces. Yo los veo en el siguiente mapa. Que es el pit. El precipicio. También está extremo este mapa. Se pone difícil. 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 Yo los veo en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver. Saludos a todos. Y sale. Bye. Bye. No. No. No.